Domisa Mi brújula y mi guía en mi desierto Fuiste todo y te perdí, nunca el amor entendí, era un inútil Solo demostré lo macho, que yo era frente a una hembra Y me olvidé del amor, que se le prendía en las venas Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, como me duele hoy Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, hoy llora mi corazón Llora guitarra, llora como llora mi corazón Tomisa, auténtico Fuiste todo y te perdí, nunca el amor entendí, era un inútil Solo demostré lo macho, que yo era frente a una hembra Y me olvidé del amor, que se le prendía en las venas Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, como me duele hoy Y te perdí, hoy llora mi corazón Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, por no entender el amor Y te perdí, hoy llora mi corazón No sé, no entender el amor No sé, no entender el amor Y te perdí, hoy llora mi corazón